La Agrupación Fotográfica de San Sebastián de los Reyes ha entregado en custodia al Archivo Municipal tres nuevas series fotográficas. Se trata de las imágenes de Manuel Ibáñez, Francisco José Calderón y Nathalie Sánchez, ganadoras del Concurso Nacional de Fotografía El Lobo y el Madroño correspondiente al año 2019, última edición que se pudo celebrar antes de la pandemia de coronavirus. Porque el 2020 por la pandemia no se ha llegado a hacer. Esta es la cuarta entrega que realiza la Agrupación Fotográfica al Archivo Municipal de Sanse desde que se firmará el convenio entre ambas partes que lo hace posible. Y esta transferencia viene motivada porque ya hemos adjudicado una parte del convenio que era la digitalización de todo el fondo. Con estas nueve fotografías se completa el periodo recogido en el convenio y una colección que ya suma 315 instantáneas y que supone un fondo y un referente importante de la fotografía contemporánea que se ha ido alimentando año tras año desde 1983 en que se creara la agrupación con las imágenes ganadoras de su concurso fotográfico nacional y también por donaciones particulares. Ahora también queremos emprender una dinámica de ofrecer a fotógrafos de reconocido prestigio porque empezamos a considerar que estamos ante la presencia de una colección de fotografías contemporáneas de cierta importancia. Ahora, como parte del convenio el ayuntamiento va a proceder a la digitalización de todas estas imágenes lo que además de permitir su perfecta conservación facilitará tanto su consulta para aficionados y profesionales como su distribución. El archivo se queda, el original en custodia y una copia del digital y a ellos se les entrega otro disco duro con toda la copia del digital. Esa es la idea, para que ellos también dispongan mediante su web y tal y una difusión oportuna.